Bien, ahora vamos a mostrar la cédula de los directores, el número de horas en caso de que estén trabajando en un proyecto y el departamento que dirigen. Iniciaré entonces pensando en lo siguiente. Ok, vamos a seleccionar que ocupo. Cédula y la cédula pertenece a las tablas empleado o a la tabla director en departamento. Ok, entonces ya sé que requiero alguno de estos dos de acá, ya sea de empleado de la cédula o de departamento del director. Luego ocupo el número de horas que trabajan. Eso está en definitiva en la tabla trabaja en. Bien, entonces esta tabla la tendré que tener y el departamento que dirigen. Ok, entonces dado el departamento que dirigen, voy a utilizar departamento. Y creo que podría omitir, dado que no se me está solicitando el nombre que se encuentra exclusivamente en el empleado, podría no requerir la tabla empleado en el join. Para evitar hacer joins de muchas tablas, dado que esto consume recursos, tarda tiempo en la computadora. Y uno busca con las consultas que sean rápidas, que la información que yo recupero, en especial cuando esa información es para presentarla a través de un sistema, que sea rápido el acceso a ellos. Entonces, entonces voy a hacer toda la, voy a seleccionar de punto cédula, no, de punto director y las horas de T, las horas de la tabla trabaja en. Tengo que hacer un join, entonces estoy haciendo un join, en este caso implícito, donde, donde T, punto, la cédula del empleado coincida con director. Ok, vamos a correr esto. Vemos que solo hay un empleado, en este caso que trabaja nueve horas y ocupo también el nombre del departamento que dirige. Listo, tengo que esa persona dirige el departamento de proveeduría y trabaja nueve horas en un proyecto. Ahora bien, si quisiera tener el nombre también de ese director, ocuparía ahora sí la tabla empleado. En este caso tendría que ingresar la tabla empleado, sacar el nombre del empleado. Voy a ponerlo, voy a ponerlo acá, el punto nombre y si corro esto, vean que me está haciendo lo que mencionamos de un producto cartesiano entre todas las opciones. Debo de también decir ant de punto director sea igual a E punto cédula para eliminar ese montón de repetidos. Y al correrlo, vemos que ya me dice que es Fabiola en proveeduría, cuya cédula es esta, que trabaja nueve horas. Gracias. 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 Gracias.